maté en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Cibori un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Buenas tardes queridos amigos damos comienzo al programa que por primera vez tiene la asociación Amigos del Museo Eduardo Cibori el único museo de pintura argentina y lo digo con toda la voz que tengo y con todo el corazón porque nos cuesta mucho mantener todo esto todo lo que estamos haciendo en la asociación tratando de mantener el museo de la mejor forma colaborando con el museo ayudando y además mantener este programa y bueno, las necesidades cotidianas que se conocen que son necesarias porque para cultura nunca hay dinero no hay para educación y la cultura va dentro de la educación también y entonces, bueno nosotros con gran orgullo presentamos este programa el programa de la asociación de Amigos del Museo Eduardo Cibori único de pintura argentina comenzamos con una de las artistas que están exponiendo hay una muestra muy linda y les aconsejo que lo vayan a ver el fin de semana o entre semana si pueden lo que todavía no tenemos en la cafetería va a venir tomate tomate, ¿por qué no te apuras un poco más? porque voy a llegar a diciembre voy a festejar Navidad y no voy a tener dónde porque viene el día y la noche de los museos y tomate no llega no sé si tengo que ir a comprar tomates alguna donde venden hortalizas o alguna feria el tomate no ha llegado todavía es un restaurante conocido perdónenme ahí por Palermo Sojo Palermo Viejo bueno, no sé cómo le llaman los jóvenes les doy la bienvenida a nuestra primera invitada Elisa O'Farrell ella está exponiendo sus obras son muy lindas les aconsejo que vayan y den una recorrida por el museo y después se toman un cafecito enfrente o por ahí te escuchamos Elisa ahí te entrevista Facundo Alba Nuestros artistas un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos bueno, en este espacio que tenemos en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori hoy tenemos una entrevista muy especial porque es una entrevista con un artista que está exponiendo actualmente en el museo así que los invitamos a todos a acercarse y ver las obras de este artista y hoy estamos con Elisa O'Farrell ¿cómo te va Elisa? hola, buen día, muy bien bueno, me alegro así que bueno, les comentaba ahí a los oyentes acerca de la muestra que está muy buena y los invitaba a que se acerquen bueno, en este espacio lo que hacemos es dar un lugar a los artistas para que se den a conocer y que cuenten un poco acerca de su recorrido y de lo que están haciendo así que iniciamos por el principio ¿cómo te iniciaste? yo estudié en la una y una en ese momento justo fue el cambio de la porredón o sea, 2001 yo ya de adolescente iba a talleres o sea, no hubo duda terminé la secundaria y empecé lo que hice me preparé para dar el curso de entrada para la porredón y ahí cambió el sistema y empecé en el IUNA y me recibí de ahí soy licenciada en artes visuales y también trabajo ahí estoy en la cátedra de proyectual de pintura de Molinari y en la cátedra de Álvarez de grabado de proyectual de grabado bueno, así que como decido ya estás como las búsquedas así en la adolescencia y la infancia ya te llevaban hacia este camino del arte de las artes plásticas vos específicamente ¿qué viste? porque ahora los artistas son como muy multis o algunos son más específicamente trabajan alguna rama grabado acuarela ¿a qué te dedicas vos? yo como nada ya son como más de 15 años de carrera entonces la verdad es que creo que no quedó disciplina que no experimente probé de todo de hecho esta muestra del cibori que es óleo sobre tela creo que no no usaba el óleo desde los 15 años pero claro haber pasado por la acuarela en gran formato la agua tinta me llevó a entender los contrastes la paleta de color como mucho mejor entonces cuando me lancé a hacer esta serie de pinturas ya estaba preparada pero hice de todo hice performance radiales instalaciones de hecho si los últimos años quizás lo que hice más allá de la relación con el texto o mis experimentaciones más espaciales en cuanto a la instalación que siempre me parece como un punto muy importante desde el 2016 si uno ve mi trabajo es bastante clásico en ese sentido por agarrar técnicas de otras épocas como bueno si la acuarela la agua tinta después le doy una vuelta ¿no? como que siempre la decisión de elegir una técnica en este caso el óleo tiene un sentido no es que elijo pintar porque sí sino porque quería que esas imágenes me lleven a determinada época y el óleo me daba eso lo mismo me pasó cuando hice las series de agua tinta o las acuarelas que en las acuarelas yo quería reproducir lo que pasaba en un vidrio y la técnica acuarela era mejor por la superposición de capas y la transparencia y lo traslúcido que tiene la acuarela entonces sí en general decido usar técnicas clásicas pero en base a un concepto que lo sustento el recurso para comunicar más allá del simple hecho de pintar y después ¿sabes que una cosa que me llamó la atención de viendo tu currículum me tomé el tiempo de learte para es acá hay como dos proyectos mencionados que tienen como un compromiso social bastante interesante uno es el de el taller la estampa y el otro es la editorial parador la verdad que me parecieron dos proyectos super interesantes sí de hecho el último editorial parador fueron 10 años ese proyecto lo creé yo en el 2010 y se terminó antes de la pandemia pero siempre tengo una vinculación con o sea siempre trabajé en proyectos colectivos territoriales el primero fue bueno la estampa que en realidad yo ese fueron tres años no recuerdo bien pero de 2007 a 2009 una cosa así pero el taller ya tenía 10 años de existencia había participado en la Bienal de La Habana era un proyecto como que aprendí mucho de ese de ese trabajo que era en la unidad número 3 la cárcel de mujeres de Seiza y era un taller experimental de arte contemporáneo dentro del penal en donde producíamos eso arte contemporáneo y participábamos de Arte Bá de bueno distintas muestras en distintos lugares y después de eso me llaman para hacer para crear un proyecto en hogares para mujeres y sus niños sus niñas y como recorriendo los lugares me di cuenta de la falta de bibliotecas y a partir de eso creé este proyecto que era hacer bibliotecas para esos hogares pero las hacíamos nosotros mismos entonces era una editorial de literatura juvenil infantil ilustrada por sus mismos lectores o sea las niñas ilustraban sus madres encuadernaban uy esa soy yo perdón ya sé el ruido entonces sí siempre tuve siempre me interesó como que más allá de mi vida que últimamente esa es la más importante la del pintor encerrado en su taller siempre me gusta tener una pata o en la docencia que para mí también es muy importante o en proyectos colectivos territoriales intento tener esas como tres tres patas para no ser como un una ermitaña total encerrada y creo que como a nivel como conceptual porque son proyectos muy específicos también es se arma en general un diálogo entre ese trabajo y mis prácticas más como individuales como que es no sé mis intereses sobre sobre la vida doméstica o sobre la vida urbana y sus conflictos o sobre el adentro y el afuera como 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 conceptualmente también creo que que me hace pensar en otras cosas me abre un poco la cabeza bueno y aparte como hablábamos antes de empezar la entrevista me dice así como con un año así como con muchas como decimos palmadas en la espalda de las buenas ¿no? hablábamos ahí del premio del 2019 y después este año el premio Comnes o sea el 19 te ganaste el primer premio grabado en el Sanol de Artes Visual el premio Conex y lo coronaste también con la exposición en Cibori eso también está bueno para un artista ¿no? sí eso está buenísimo sí en el 2019 fue primer premio de grabado del salón y también una mención en el CLEM con el trabajo ese que se llamaba un desastre manifiesto que también después me invitaron a participar del premio Trabuco y también me dieron el primer premio que también es un honor porque bueno por ejemplo el Trabuco es adquisición entonces quiere decir que mi trabajo va a estar en el patrimonio nacional y lo mismo con este que estoy mostrando en el Cibori es la primera vez que lo muestro como más completo pero ya había hecho como previos capítulos que fue en Arte Bá en donde recibí el premio de Nobra y después en el en el premio 8M que también recibí bueno el premio que se expuso en el CCK pero siempre eran seis pinturas siete pinturas y para mí era muy importante poder mostrar el trabajo completo y por suerte se pudo hacer en el Cibori no es completo porque fueron dos años de trabajo y pinté noventa pinturas hay una selección de cuarenta y ocho en el museo pero necesitaba necesitaba cerrar con ese capítulo porque creo que más allá de la individualidad de cada pieza tienen otra narrativa al ver tanta cantidad es como que la acumulación te hace pensar en que la acumulación no es azarosa te lleva a abrumar un poquito más bueno entonces como te decía te noto como de la charla muy prolífica y muy siempre la búsqueda de que está buenísimo y también ahí están los resultados de tanto trabajo entonces bueno Elisa simplemente agradecerte por tu tiempo y volver a invitar a todos los oyentes a que se acerquen a ver las muestras que están en Cibori y bueno una es la de Elisa después creo que está Julio Paz y una chica de ya me haré de apellido se me va el nombre Alicia Alicia Herrero sí que es una muestra también muy buena sí creo que vale la pena porque son tres muestras muy distintas pero eso está bueno está bueno poder ir a ver sí y para mí era importante porque yo en realidad este trabajo lo empecé por más que tiene como una primera lectura que es bueno como un trabajo pandémico se diría yo lo empecé previo a la pandemia lo empecé en el 2019 a fines del 2019 y fueron dos años de encierro de muy ensimismada en el trabajo y lo terminé el año pasado pero era difícil conseguir un espacio que me guste para poder exhibirlo completo así que sí está bueno que se pueda ver ahora por suerte va a estar bastante tiempo que eso también es positivo y yo voy a estar yendo de vez en cuando por si quieren charlar conmigo o lo que sea van a ver actividades está bueno bueno buenísimo entonces eso hay que mantenerse informado a través de la página de la asociación y la página del museo y bueno Elisa lo he dicho anteriormente muchas gracias por tu tiempo y bueno mucha suerte con la muerte bueno muchísimas gracias gracias arriba cabrales arriba cabrales significa buen café todos los supermercados vea del país vas a poder encontrar los productos vea nuestro segundo entrevistado es Martín Medina acá de Capital Federal tiene muy lindas obras además de ser una artista plástica él edita libros con sus obras así que nos va a hablar de lo que está haciendo y lo va a entrevistar Facundo Álvarez bienvenido Martín y éxitos bueno en este espacio de entrevista que tenemos en el programa de la asociación de amigos del museo Sibori hoy estamos con un artista joven estamos con Martín Medina que nos va a contar un poco su recorrido y en qué está trabajando ¿cómo estás Martín? hola ¿qué tal? buen día ¿todo bien? ¿cómo andamos? bueno como decía soy Martín Medina artista visual docente de artes visuales formo parte también del equipo de artistas parro locales de Amarillo Atamá y formo parte del equipo de investigación de arte de la Universidad Nacional de las Artes y bueno trabajo con distintas disciplinas siempre en relación con el territorio me interesa muchísimo la exploración artística con el contexto con el territorio a través de distintas disciplinas que pueden ser dibujo pintura 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 muy bien ¿y dónde te iniciaste? ¿tenés una formación formal o como pasa con muchos artistas que participan en este circo de entrevistas ¿tienes más bien una formación más intuitiva? ¿van formándose en función de las inquietudes? Yo tuve una formación de la Universidad Nacional de las Artes soy licenciado en Artes Visuales así que tuve una formación formal pero previo a eso bueno en el secundario en la infancia las materias digamos que tienen que ver con plástica las que quemaba muchísimo y también considero que tuve siempre amigos muy buenos en Artes Visuales siempre estaba incentivado con el hecho de comenzar de una idea artística dibujo pintura ¿y cuáles son las temáticas que te movilizan? o sea viste que a veces los artistas tienen un amplio arco o trabajan concentradamente sobre algunas temáticas ¿en tu caso será eso? Sí un poco sí ahora lo estoy reconociendo que me lo preguntabas en relación al arte y el territorio quizás tener en cuenta el contexto que habitaba con la naturaleza en relación con la naturaleza también es un tema creo importante en este momento un poco de poner un momento así histórico de crisis climática de tener en cuenta esa relación con el entorno que hay que hacer entonces abordar esa temática de las artes visuales me interesa mucho y digamos imagino que en esa línea de trabajo es en donde trabajan en las dos agrupaciones que me mencionaste sí en esa línea de trabajo en un barro local que estuve trabajando allá hace unos cuantos años en el sentido de trabajar con barros locales así que encontramos en la calidad de nuestras casas en las plantas flores en las plantas miedas y también teniendo en cuenta nuestra relación con la naturaleza más cercana de que trabajamos con barros inevitablemente nos lleva a un lugar natural a estar en contacto con la naturaleza recientemente estamos trabajando en la oficina de la oficina de la oficina con la oficina de la oficina de la oficina de la oficina y habiendo en capital que existía un lugar como ese y de hecho lo entrevistamos Horacio Bañasco la semana pasada que es el director del museo de la oficina de la oficina con Fernando es el grupo de la oficina de la oficina de la oficina nosotros conocíamos desde el barro local del museo desde el 2017 que nos habían invitado a una muestra ahí del colectivo ribereño y desde ahí conocimos los dos directivos y las personas que se coordinan el lugar y los habían invitado a hacer una muestra en ese lugar es tan emblemático que ha pasado en los ailes como decimos un poco desconocido el hecho de cruzar el canchuelo y ir a la isla si lo que hablábamos con Horacio es un poco la cuestión polémica de la fama que tiene el lugar la fama entre cuerdas la mala fama y que ellos están trabajando un poco en revertir esa cuestión si la verdad que si hace un trabajo ahí muy fuerte creo que organizan también cruces y visitas guiadas al barrio están al menos unas movidas muy 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 buenas relacionadas a actividades artísticas y sociales para vincular un poco los pies la boca con lo que se hace el partido de Avellaneda si si eso está cruzando Río Chulo de Avellaneda me contó que tenían un recorrido para turistas del barrio en sí después hay una serie de recorridos en torno a murales que hay dentro del barrio si si tal cual así muy interesante bueno muy interesante que haya digamos quizás indirectamente ustedes al hacer la muestra en ese espacio lo visibilizaron en esta cosa de que a veces siempre es tan complejo difundir en lo artístico esta cosa de decir bueno a través de ustedes yo la entrevisté a Marí conocí el lugar entonces eso me llevó a entrevistarlo a Horacio y bueno la idea es como ir replicando y difundir creo que bueno lo importante del trabajo de ustedes fue visibilizarlo más allá del espacio en sí si tal cual para nosotros quizás también eso es importante la vinculación con nuestros colectivos con otras personas que eso se vaya replicando si si el poder el poder transformador del arte digamos totalmente tal cual así que bueno y escúchame y ahora que ya finalizó esa muestra para el 2022 te queda alguna muestra más algún proyecto en el que estés y por ahora lo que también hago es trabajar que no te conté previamente es que en el 2015 llevo adelante una pequeña editorial así me interesa muchísimo compartir mi trabajo artístico no sé más tener palabras que trabajo darle pas allá de hacer una muestra artística que se implica todo el movimiento ir a un mar y ¿cómo se llama el editorial? la editorial se llama sin cauce ediciones todo junto y hago pequeñas publicaciones fáciles a muy bajo costo muy de manera casera y con un poco presupuesto pero me interesa muchísimo bueno ahí tenés un gran desafío de gestión cultural aparte de la producción la gestión cultural de dar a conocer y eso me vincula con otros artistas con artistas que trabajan también de manera autosestiva gráficas artistas que muestran su trabajo así de manera directa le dan transforma y sale sin intermedia y hay toda una red muy grande en Buenos Aires ferias gráficas de hecho en el Cibori creo que se había hecho una hace poquito así de una feria de gráfica de editoriales independientes sí en el 2019 estuve participando ah mirá bueno viste que todos los caminos cruzan y aparte tenés la ventaja de que es un gran tema de que surgen mucho las entrevistas acá vos tenés un know-how de gestión de tu propio material que a veces eso es un gran tema para la gente para el artista visual y el artista plástico ¿no? sí la verdad que sí hago el taller y le doy visibilidad a lo que hago sí total sinceramente la universidad pública tuvo una formación muy amplia y cierto interés también por vincular de esa manera con los artes sí sí conocimos un poco de gestión llevamos trabajo pero bueno uno también decide sus ediciones y su manera de mostrar su trabajo y aparte en muchos casos digamos si uno no toma la iniciativa no ocurre porque después lo otro es como el mercado no es tan grande está muy concentrado entonces uno no tiene los contactos y por ahí sí lo que surgía y para mí me interesa preguntarte a vos es cómo qué te movilizó es una cosa que sí surge en las entrevistas con los artistas con los artistas plásticos es la falta de formación en esa parte del desarrollo si querés de la carrera profesional o sea todo muy bien lo técnico el manejo de los materiales y las disciplinas pero cuando llega el momento de comercializar en el buen sentido porque cuando uno hace una obra de arte hace un objeto que es tiene un precio y es comercializable en un mercado del arte entonces llegado a ese momento es como que muchos sienten che mira y bueno esa parte es como que o no me formé o en los lugares donde me formé no estaba encarada en tu caso y ahí hay una gran brecha una gran laguna de desconocimiento si bien el mercado para mí en realidad es algo que es muy abstracto pero muy desconocido lo definiría también decir que es un poco más pero me cuesta igual con esto de las editoriales ya te digo haces entonces si con personas que están en la misma de repente también los artistas buscan un lugar o un club o se observa una feria después con lo que decías más de la formación y de organizarse y para mostrar el trabajo es verdad que no hay por un lado hay como mucha demanda de que el trabajo lo pueda mostrar y tengas armada una página la gente está muy habituada bueno es un lugar donde puedo guardar tus cosas pero por ahí la formación que vos decías en ese sentido es difícil y a la larga digamos hacia la supervivencia de los proyectos también si lo que veo como contrapartida es una cuestión muy asociativa no quiero decir comunitaria porque no es comunitaria pero es asociativa y por ahí en ciertos ciertas áreas del arte de compartir y sobre todo juntarse para potenciar no quedarse en la cosa de bueno yo por ahí sé cómo salir esto es un poco lo que me estás contando vos que vos después te vas asociando con otros artistas que están en la misma y ver por ahí hacer una movida más colectiva que bueno genera un poco más de impacto aparte de que es un montón de laburo uno habla digamos por ahí de lo visible pero lo no visible esto de hablar con imprenteros hablar con los gremios de lo que implica una edición y demás es todo un tema entonces están como las dos caras como lo que decimos la carencia y por otro lado también bueno cierto gente que logró resolver como el cubo Rubik de hacer un poco más comercial su proyecto y ahí buscan asociarse para potenciar sí tal cual eso es lo que como equipos trabajar como colegas sí sí no quedarse solo bueno Martín entonces para ser claros para los que nos están escuchando decime el Instagram de la editorial la editorial es sin pause ediciones todo junto le digo mi Instagram que es martinmedina doble cero doble cero doble cero bueno Martín espectacular la charla súper interesante trataremos de difundir tanto tu obra como el proyecto de la editorial que es algo que nos interesa digamos en el Cibori tenemos una tienda así que por ahí puede haber alguna posibilidad de bueno de que algo de lo que producís en la editorial pueda comercializarse en la tienda del museo así que bueno sin más te deseo que tengas un muy buen día y te agradezco por tu tiempo muchísimas gracias y también gracias porque se mantuvo ahí la insistencia que se puedan lograr la idea es la idea la idea es ayudarlos a bueno en este caso en particular tuyo difundir tu obra y también difundir este proyecto tan interesante que estás haciendo en Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco que necesitas bueno nos despedimos del programa de hoy y acá de dándole gracias a todo este equipo que presido que presido que es la asociación amigos del museo Sibori y que hacen tantas cosas siempre contribuyes les digo chicos hay que hacer esto hay que hacer lo otro y bueno están siempre al pie estamos es un grupo muy lindo y me siento muy orgullosa yo de presidir esta asociación de amigos y este museo que quiero tanto que lo conocí allá por este el año 1993 92 estaba en el teatro san martín conjuntamente con el museo de arte moderno y después en la época del intendente domínguez le dio este espacio donde era el ciervo que se llevaron al ciervo para arreglarlo y no lo han traído todavía esto ya hace años bueno espero que lo arreglen pronto y que lo vuelvan a colocar al lado del museo los felicito a todos los artistas a su director a todo el equipo del museo que es trabajamos todos todos somos una gran familia así que hasta la próxima semana y les aconsejo que vayan a ver la muestra que está en estos momentos si bien va a estar hasta fin de año bueno vayan a verla ahora viene el tiempo lindo hasta la próxima semana que Dios nos bendiga y estemos todo el pueblo unido por esta nación tan hermosa que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga Gracias por ver el video.